¿Y así es como? Hola mi gente. Estoy super feliz. Si en el video anterior, les decía que estaba absolutamente agradecido por su apoyo. En este video, les digo que estoy, más que agradecido. Me siento bendecido. Hace unos días por fin, me llegó el paquete que tanto esperaba. Así es, tengo en mis manos la caja que contiene la placa, por los 100.000 suscriptores. Y no saben la emoción que se siente. Es la primera vez que siento esta emoción, y es super genial. Todo el esfuerzo, todas las horas invertidas grabando. Todas las ganas en hacer contenido para ustedes mi gente. Todas las horas de edición. Ha valido la pena. Nunca pensé, en lograr obtener este reconocimiento. Pero si se pudo. Estoy consciente que todo esto es gracias a ustedes. Es gracias al apoyo y cariño que ustedes me regalan. Son los mejores mi gente linda. Como mencioné en el video anterior. Estaba pasando por una situación de salud muy difícil. Por ello decidí abrir este canal. Para mostrar un poco de mi humilde talento. Y enseñar a dibujar a quien pudiera necesitar. Todo eso me sirvió como terapia, para salir del estrés que guardaba. Pero luego, le agarré un enorme respeto a este canal. Porque hacer contenido, es realmente laborioso y cansado. Pero con pasión todo se puede superar. Además, gracias a su apoyo. Todo se volvió más llevadero y emocionante. Gracias a sus comentarios. Hicieron que todo el esfuerzo invertido valiera la pena. Gracias por no dejarme solo en el camino. Gracias por sus recomendaciones. Gracias por sus listas. Gracias por sus likes. Gracias por su tiempo. Este logro quedará grabado en mi corazón para siempre. Porque representa el cariño y el valor que ustedes le dieron a mi trabajo. A mi esfuerzo. Sin duda alguna, este es el premio más valioso que he recibido en mi vida, hasta ahora. Espero seguir subiendo más contenido de mayor calidad y seguir creciendo gracias a su apoyo. Vamos por más. Y mirando hacia adelante. Porque la perseverancia es la madre del éxito. Quiero enviar un gran saludo que va, desde el primer seguidor, hasta el último seguidor, que me acompaña hoy. Infinitas gracias. Bueno mi gente, por aquí les dejo una parte del video cuando abro la caja. Bueno ahora si, estamos en el momento clave. Procedemos a, a sacar la placa. Miren ustedes, es, una placa, muy, 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 muy hermosa. Gracias mi gente. Muchas gracias a mi gente. De verdad. Ahora si, voy a ir a la dejo un poco para que puedan apreciar lo mejor. Me gusta. Y nuevamente, gente linda, gracias, muchas, muchas gracias a todos, por todo su apoyo. Yo saludo, soy amigo Pulsón Master. Hasta un próximo video.